El amor que te tengo Mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer Y el amor que te tengo y es tan fuerte que puede con el mundo que me quiere vencer Ay, pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer Me ha regalado una vida que yo no conocía Y un mundo diferente en el que yo vivía Y ahora no comprendo por qué llevo a Cristo porque yo lo siento No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero Y el amor que te tengo y es tan fuerte que puede con el mundo que me quiere vencer Pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer Me ha regalado una vida que yo no conocía Y un mundo diferente en el que yo vivía Y ahora no comprendo por qué llevo a Cristo porque yo lo siento No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero No me dejes sola, no me dejes que me pierdo No me dejes sola, no me dejes que me pierdo Porque tengo miedo, perderte no quiero Porque tengo miedo, perderte no quiero